su Biblia y el que no trae Biblia lo vamos a poner de rodillas durante todo el mensaje preséntenme su Biblia por favor, muy bien, todos ahí dos hermanos no traen Biblia ya, gracias a Dios ya tenemos dos de rodillas otra más por aquí, otra por aquí no tiene Biblia, muy bien no, es un consejo que en HB compren su Biblia, dice la Biblia que esto te hará, hará sabio al sencillo el joven tiene mucho por leer, si estudian tienen mucho que leer, ¿cuántos estudian aquí? ¿ninguno estudia? básico, ahí hay estudiantes, tienen mucho que leer y el joven tiene todavía la bendición de tener buenos ojos, según Eclesiastes 12 así que hay que leer libros de historia, de antropología, de anatomía, de ciencias, todo pero sobre todo leer la Biblia, muy bien, abran su Biblia por favor en primero de Samuel, como ahí estuvimos durante todo el día capítulo 3 primero de Samuel, capítulo 3, versos 19 y 20 son dos versículos, bueno, tal vez uno vamos a meditar nada más primero de Samuel, capítulo 3, versos 19 y 20 ya lo tienen, lo leemos en el nombre del Padre en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo y dice así ¿y Samuel? ¿y Samuel? ¿y Samuel? ¿y Samuel? ¿qué le pasó a Samuel? ¿cuántos quieren crecer? ¡uh! a nuestros jóvenes tienen mucho en que crecer y Samuel creció viene la pregunta, ¿y por qué creció Samuel? ¿por qué creció Samuel? ahí dice la respuesta porque Jehová estaba con él ¿quién estaba con él? ¿quién estaba con él? no la novia ni el novio porque novio significa novio y cuando se casó ya vio novio, novio Samuel creció porque Jehová estaba con él ¿qué quiere decir esto? donde está Dios hay crecimiento donde está Dios hay crecimiento viene la otra pregunta un poco más sutil sutil quiere decir que tenemos que pensarlo más ¿y qué hacía Jehová con Samuel? ¿qué hacía Jehová con Samuel? no eso es lo que hacía Samuel Samuel no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras entonces ¿qué hacía Dios con Samuel? le hablaba le hablaba le daba palabra 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 la mejor forma para crecer es recibir palabra ¿y qué hacía Samuel con la palabra? no dejó caer a tierra no dejar caer a tierra quiere decir no desperdiciar no echar a perder sino aprovechar toda palabra terminamos y todo Israel ¿qué más? todo Israel desde Dan hasta Beersheba conoció que Samuel era ¿cómo era Samuel? fiel no ¿cómo era Samuel? fiel no ahí no sólo dice fiel ya vieron así es como empiezan los ladrones robando palabra ahí me están robando dos palabras ¿cómo era Samuel? fiel profeta de Jehová ¿cómo era Samuel? fiel profeta de Jehová ¿cómo quiere ser usted? fiel profeta de Jehová muy bien por favor hermanos siéntense chico ahora ustedes no, no, no hey, hey, hey moment please ustedes se quedan de pie conmigo si yo aguanto aquí ustedes tienen que aguantar porque a los jóvenes Pablo trató a Timoteo como soldado ¿cómo trató Pablo a Timoteo? y no sólo como soldado sino le dijo como buen soldado de Jesucristo y un buen soldado recibe la enseñanza de pie un buen soldado recibe palabra de pie tú pues como buen soldado muy bien así pero yo voy a platicar con estos hijos de Dios les voy a dar permiso pero aquí hay jóvenes que necesitan palabra muy bien ¿cómo empieza el verso 19? y Samuel creció ¿cuántas clases de crecimiento hay? ¿cuántas clases de crecimiento? uno crecimiento físico cuando dos crecimiento mental cuando crecemos en conocimiento y en estudio tres crecimiento sentimental cuando sabemos amar sabemos reír sabemos gozar como también sabemos estar enojados es crecimiento sentimental cuatro crecimiento psicológico el crecimiento psicológico es cuando a veces el joven cuando le conviene se porta como niño y cuando le conviene se porta como hombre porque todavía no se define su crecimiento psicológico no ha alcanzado todavía por eso hay un poema para la juventud que lo escribió un poeta de Nicaragua llamado Rubén Darío y Rubén Darío escribiendo un poema a los jóvenes dice juventud divino tesoro te vas para no volver cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer juventud te viene te vas para no volver la juventud es una etapa nada más yo aunque me quiera sentir joven ya no soy joven o soy joven todavía ya no ya tengo canas ya tengo arrugas eso se ve que ya soy adulto ¿entienden? pero el joven dice el joven vive de la esperanza ¿qué es esperanza? ahora el anciano vive de la remembranza la palabra remembranza cuando mi hermano pastor de Mazatenango le contaba ¿a qué? ¿cómo se llama? a mi amigo Gaspar le decía él en moto viene desde Mazate ¿sabían ustedes que en moto viene el pastor? y en moto va a regresar pobrecito no no es pobrecito es dichoso yo también así empecé hace 37 años así como estaba él sudando joven muchacho ¿me entiende? pero eso es disfrutar una buena juventud entonces ¿cuántas clases de crecimiento hay? crecimiento físico crecimiento mental crecimiento sentimental crecimiento psicológico y por último crecimiento espiritual el crecimiento espiritual es cuando Dios cuando Dios no crecimiento espiritual es cuando ya hacer el bien y el mal crecimiento espiritual es cuando pero hay un claro ejemplo hay un claro ejemplo miremos cómo creció Jesús San Lucas abra su Biblia San Lucas capítulo 2 versos 51 y 52 San Lucas abran su Biblia por favor checar y Biblia hermano mi hermano aquí trae Biblia pero no 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 sabe leer ¿sabe leer? no pero escucha la palabra sí tengo consideración por él pero rucamo Biblia San Lucas capítulo 2 versos 51 ¿qué dice? 52 ¿qué dice? y Jesús y Jesús y Jesús ¿cómo crecía? ¿qué más? ¿qué más? mire cómo crecía Jesús y ¿quién es Jesús? mi modelo ¿quién es Jesús? mi ejemplo ¿quién es Jesús? mi pastor ¿quién es Jesús? mi gran líder y Jesús crecía uno en sabiduría la palabra sabiduría solo viene bueno viene de latín sapiense y sapiense es saber la palabra saber cuando lo que es bueno y lo que es malo la palabra sabiduría es saber vivir en esta tierra jóvenes tienen que aprender a vivir en esta tierra muchos se pierden en drogas muchos se pierden en vicios porque no saben vivir están desperdiciando lo más valioso que tienen que es su vida y su salud amén pero Jesús crecía en sabiduría aunque estaba en un mundo contaminado de pecado él no pecó aunque estaba en un mundo contaminado de falsedad él no fue falso aunque estaba contaminado estaba en un mundo contaminado de mentira él no mintió eso es saber vivir y que más como creció Jesús en sabiduría que más en estatura en estatura según que estatura tenía Jesús según que piensen cuánto me diría Jesús cuánto tenía de estatura pastor más o menos tan tier nada más bueno Jesús según el estudio bíblico que se ha hecho en Israel tenía una altura promedio de dos metros con diez centímetros no era un chaparro me no era un chaparro no era un jueves santo viernes santo no era un jesús tenía una estatura de dos metros con diez centímetros el único en la biblia que posiblemente le llegaba a la misma estatura era Saúl porque la biblia dice que Saúl era de hombros más alto que todos los israelitas ahora Jesús en el libro de cantar de los cantares dice mi amado es hermoso no sólo alto sino hermoso dice mi amado es hermoso señalado entre cuánto es señalado gracias hermano entre cuánto es señalado entre diez mil qué quiere decir esto hermano señalado entre diez mil quiere decir todos los hombres de chichicastenango en el estadio zocomá y diez mil hombres Jesús era el más alto era destacado por su altura entre diez mil por eso señalado entre diez mil ahora les voy a dar el privilegio de reírse de mí chistén chue a quien requetaje en chiquichol diez mil ya me lo dijeron ya me lo dijeron aquí yo me pierdo entre la multitud hermano pero Jesús era señalado entre diez mil no sólo por su estatura sino por su belleza era elegante aleluya precioso bello hermoso ese es el cristo que yo predico no es un cristo enano no es un cristo pigmeo es un cristo alto alto aleluya por eso dice crecía en sabiduría en estatura y en gracia no gracias hay dos palabras parecidas y se llaman sinónimos o sea se llaman homónimos perdón homónimos que es un homónimo las que se oyen igual pero tienen diferente significado que ejemplo me pueden dar un homónimo homónimo como ah vaya hay un homónimo que la hermana está dando vino el líquido que se toma y vino del verbo tomar o sea del verbo venir vino el líquido que se toma vino del verbo venir hasta el palo que se le pone a la bandera y hasta una despedida hasta pronto entiende entonces cuando dice aquí la biblia que Jesús era en gracia no gracias la palabra gracias la palabra gracia significa encanto dulzura eso es gracia la palabra gracia encanto dulzura quiere decir eso es gracia como aquellos niños lindos aquellos bebitos son graciosos ustedes que han oído esa palabra gracioso caen bien entiende entonces Jesús crecía en sabiduría en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres usted y yo bueno más ustedes que yo ustedes tienen que crecer también en sabiduría el capítulo 1 del libro de proverbios ¿verdad que así dice la biblia así recomienda si hay un hombre perverso que se cambia algo que no edifica no se vayan con ellos sigue a Cristo esto es tener sabiduría volvamos con Samuel Samuel creció ¿por qué? porque Jehová estaba con él ¿por qué creció Samuel? porque Jehová estaba mire esta verdad chichapá esta verdad chichamá esta verdad chichichayá chichazá camprihuanimá prijolón prijquín caráquan prijolón donde está Dios hay crecimiento como dije donde está Dios hay crecimiento donde está Dios hay crecimiento donde está Dios hay crecimiento chichayíc en su vida material chichayíc en la vida espiritual chichayíc en todos los ámbitos de la vida chichayíc según mi biblia la gloria de los jóvenes es su fuerza ¿qué más tiene el joven? fuerza todavía no tienen dinero ¿cuánto tienen el banco usted? solo donde está sentado eso no es burla el joven tiene fuerza pero no tiene dinero el viejo tiene fuerza pero ya no tiene o sea el viejo tiene dinero pero ya no tiene fuerza el joven tiene tiempo ustedes tienen tiempo por eso es normal ver a los jóvenes a las 4 o 5 de la tarde con camiki bicicleta bien peinados bien arreglados de arriba para abajo porque el joven tiene fuerzas y tiene tiempo el viejo tiene dinero y ya no tiene ni tiempo para bañarse si 4 o 5 10 cada tinta hombre ya toc petug hombre y ahí está y no se quiere bañar pero el joven por lo regular se lava la cabeza en agua fría se baña en agua fría o no se baña en agua fría ustedes da vergüenza que me digan que se bañen en tuch dieron a luz un niño entonces joven se bañan hay una piscina nada en la pila se pone una calzoneta se baña eso es porque es joven pero que en la campi donde está Dios hay crecimiento si Dios está en mi negocio mi negocio tiene que crecer si Dios está en mi matrimonio mi matrimonio tiene que crecer si Dios está en mi ministerio mi ministerio tiene que crecer porque ahí está la evidencia de que Dios está conmigo en un solo lugar no la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día perfecto es o sea han visto ustedes un amanecer bueno casi no lo miran ustedes se levantan hasta las 10 porque al joven le cuesta levantarse en la mañana y anda a las 10 de la mañana le cuesta al joven levantarse o no les cuesta a ustedes digan la verdad solamente la verdad y nada más que la verdad les cuesta o no les cuesta levantarse sean hombres les cuesta pero la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora la palabra aurora según la Biblia la palabra aurora es cuando en que sacric está a las 5 y 10 5 y cuarto en que como imote cochache capaca cochache 6, 5 y media 6 menos cuarto ya tira los primeros rayos del sol ya a las 6 ya salió el sol a las 7 ya está un poco más alto a las 10 ya quema un poco a mediodía así es la luz de los justos va en aumento va en aumento va en crecimiento tiene que crecer amén entonces repito donde está Dios hay crecimiento repitan conmigo si Dios está conmigo tengo que crecer díganos si Dios está conmigo tengo que crecer tengo que crecer en mis estudios en mi trabajo en mi rendimiento en mi obediencia tengo que crecer pero ahora chocho menos dice porque Jehová estaba con él quien era el que estaba con él Samuel estaba con Dios o Dios estaba con Samuel verdad que hay diferencia cuál es la diferencia manareter y Samuel riscojirugri Dios sino arrer y Dios riscojirugri Samuel ¿por qué? porque no es Dios el que te necesita eres tú el que necesitas de Dios no es Dios el que necesita compañero no es Dios el que necesita amigo no es Dios el que necesita ayuda soy yo eres tú Dios no me necesita a mí yo si necesito a Dios por eso manareter y Samuel cojirugri Dios no 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 arrer y Dios cojirugri Samuel porque el hombre sin Dios no sabe caminar no puede caminar manareter y cubano pero Cristo dijo yo soy el camino la verdad arrec amalcapé arrec saquil y nadie llega al Padre si no es por mí yo necesito de Dios por eso mi amado joven mi amado joven me interesa y me conviene orar me interesa y me conviene ayunar me interesa y me conviene vigilar me interesa y me conviene estudiar su palabra porque yo no conozco el camino él si conoce el camino manareter y Samuel cojirugri Jehová sino arrer y Jehová cojirugri Samuel ya me entendieron por qué porque es el hombre el que necesita de Dios y que y que hacía que hacía Dios en la palabra de Dios hay dirección en la palabra de Dios hay alimento espiritual para el alma en la palabra de Dios hay alimento hermano aquí hay muchas mujeres un niño cuando nace su crecimiento es natural el crecimiento es normal media vez nació han visto cómo nace un niño puro jabón negro hermano es un punto nada más como se ve de lindo pero media vez nació nació para crecer pero cuál es la base cuál es la base del crecimiento cuál es el crecimiento cuál es el el secreto del crecimiento cuál es el secreto del crecimiento la alimentación por eso qué busca un bebito cuando nace al nacer un recién nacido con todo respeto con todo amor y respeto con todo amor y la mamá lo ayuda pero la mamá es buena madrecita y media vez su chapo hermano no es vergüenza decirlo ni tampoco es no 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 está faltando respeto no 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 yo lo vi con mi esposa ya no aguanto darle el pecho al nene porque es que ya no se se ampolló porque le gustó por eso la biblia dice desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada la leche materna es no adulterada porque no adulterada porque hay dos clases de leche está la leche artesanal o la leche industrial y la leche materna que es la leche natural que se llama pecho no cambia mucho como se llama lo que le dan industrialmente pacha como se llama lo que le da mamá pecho pecho pacha pecho pacha vean que no cambia mucho pecho pacha no cambia mucho pero lo que está adentro no se compara jamás porque lo que está dentro de una pacha es hecha por la mano del hombre pero lo que está en el pecho de nuestra madrecita es hecha por la mano de Dios y todo lo que Dios ha hecho lo ha hecho bien que gloria a Dios por eso hay madrecitas modernas porque hay madrecitas modernas que no hay en queñato no mejor pacha pacha y cutitz pacha pucha y la gala y la gala y la gala y la gala y chiquitillo pero ya sabe distinguir o fácil agarra pacha a un niño fácilmente pacha con la gala no y quiero y quiero y quiero no no pero como la nana es necia pero no se compara porque ripacha rileche calla chupam ripacha huemmas jorren kubankashe huemmas katen kakatekinuchi huemmas ki uff le va a hacer daño huem kotu que asno pero lo que es de Dios está bien hecho no está ni muy dulce ni muy salado ni muy caliente ni muy frío shakare hermano démosle aplauso a nuestro Dios aleluya ahora le pregunto donde crece un niño hauki kiwi kina kash donde crece un niño chochumamá o chirijumamá porque al niño los cargan si o no y al niño los abrazan donde crece el niño delante de su mamá o detrás de su mamá porque delante porque delante está su leche y nuestra madrecita linda tiene sus dos pechos así como nuestro padre Dios tiene sus dos pechos antiguo testamento y nuevo testamento cuando el que la hacalia y así es nuestra vida espiritual así es nuestra vida espiritual y así vamos creciendo en estatura espiritual así que un niño cuando está detrás de su mamá está reposando está durmiendo pero cuando está delante de su madrecita en el regazo de su madre en el brazo de su madre está creciendo porque está mamando está alimentándose y al año ya que chau chik o a los diez meses a los cuantos meses habla aquí el niño en Chulumal cuarto o a los tres meses no a los tres meses pero ya a los diez meses ya en Chau chik ¿cuál es la primera palabra de un niño? ¿cómo? mamá son muy adelantados aquí entonces de una vez cuando que chau lo hagan mamá de una vez hoy son muy adelantados ay Dios nosotros los de Toto somos atrasados porque rinapet utzih rinapet utzih rinapet utzih ma tu rinapet utzih pa rinapet utzih ti ya cambió tu por ti ya pero va mejorando porque va creciendo hermano ¿entiendes? ese es el crecimiento ese es el crecimiento Samuel creció Jehová le daba alimento Jehová le daba palabra lo llenaba lo instruía lo guiaba aleluya escuche por favor no quiero ofender pero Samuel no creció en una cancha sintética Samuel no creció en una cancha de fútbol Samuel no creció en un parque de diversiones Samuel no creció en una feria del pueblo Samuel creció en el templo de Jehová ¿dónde creció Samuel? en el templo pero ahora ya ahora voy a hablar a los papás Samuel creció en el templo porque su amada madrecita Ana y su amado padre el Cana se van a que cambien para el templo hermano no mandaban a sus hijos sino los traían mandar quiere decir el Cana y Ana no mandaban a Samuel al templo lo llevaban al templo ¿qué hicieron José y María con Jesús? lo llevaron al templo a los 40 días lo presentaron en el templo presentaron una ofrenda aleluya el sacerdote si Simeón presentó a Jesús cuando tenía 12 años lo llevaron al templo y shock me dijo mire hermano por favor escuchen chuluma no chuluma el cuarto no sirve no sirve solo para venir a comer pero no entran al culto allá están molestando en la calle pinchando carros rayando carros que travesuras que no hermano familia es para estar dentro del templo para estar afuera mejor nada por eso en la tarde a comer vinieron no estuvieron en el culto así no se vale hermano digan todos así no se vale así no se vale vinieron en la cena vinieron a cenar yo estaba ahí viendo por eso tengo anteojos para ver bien tengo buenos anteojos para ver bien cuando no tengo anteojos hermano no me llamo Lázaro me llamo Casimiro con anteojos y me llamo Lázaro entonces si me miran sin lento hermano Casimiro vinieron a cenar terminaron de comer otra vez y otra vez a su casa ¿está bien eso? digan todos jóvenes así no se vale así no se vale entre los jóvenes tienen que haber ya niños entre los jóvenes tienen que estar ya los niños ¿dónde están? ¿quién tiene la culpa? ¿el niño o el papá? ¿quién tiene la culpa? ¿el niño o la mamá? los viejos los viejos por eso Ana llevó a su hijo al templo lo consagró lo entregó lo dedicó lo ofreció al servicio de Jehová y Samuel se quedaba en el templo chilaca workenok herman chilaca workenok ¿y quién lo estorbaba? nadie ¿quién le impedía? nadie mientras no hacía ninguna molestia mientras no hacía ningún estorbo Samuel creció en el templo de Jehová por eso llegó a ser grande ¿qué llegó a ser Samuel? grande ¿qué llegó a ser Samuel? grande y no solamente grande sino también polifuncional o multifuncional es una palabra compuesta poli muchos funcional muchas funciones multi muchas funcional muchas funciones Samuel llegó a ser grande y tuvo muchas funciones número uno llegó a ser juez número dos llegó a ser profeta número tres llegó a ser consejero de reyes número cuatro llegó a ser varón de Dios número cinco llegó a ser sacerdote ¿cuántas funciones tuvo? me gusta mucho yo conozco músicos no sé quién de ustedes toca varios instrumentos quién de ustedes toca varios instrumentos ¿qué instrumento toca Juanito? ¿o sólo eso toca a ustedes? la huira también pero me gusta aquellos músicos que tienen varias funciones o sea tocan un bajo con toda libertad tocan una guitarra media tocan un teclado y lo hace bien eso es tener multifunciones muchas funciones ¿está oyendo? si a mí me dicen predique predique predico si me dicen enseñe enseño si me dicen ore oro si me dicen cante canto porque somos multifuncionales ¿cuál es que Manuel se van a cantar con una cor está bien lo canto tal vez no profesionalmente pero hago la lucha pero tenemos que ser multifuncionales Dios Dios nos prepara nos capacita para tener muchas funciones por eso repito que fue Samuel llegó a ser grande tuvo muchas funciones número uno fue juez número dos fue profeta número tres fue consejero de reyes número cuatro fue varón de Dios número cinco fue sacerdote del Dios Altísimo aleluya da gusto verdad da gusto así que aprendamos a tocar instrumentos se puede hermano se aprende digan todos se puede se puede predique hermano no hermano Dios no Dios no nos ha dado espíritu de cobardía Dios nos ha dado espíritu de poder ¿cuántos quieren ser predicadores como yo? le dejo mi credencial de una vez ¿quieren mi credencial? pero ahí dice pastor general misionero tú usted hermano quien cuenta se puede si lo pude yo que soy de una aldea también lo van a poder ustedes yo vengo de un cantón mi cantón se llama se llama Paqui si 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 yo salí de un cantón y Dios me ha levantado para gloria de su nombre se puede aunque haya gente que desprecie como Jesús que de bueno va a salir de Nazaret que de bueno va a salir de Nazaret pero de Nazaret salió el Salvador de Nazaret salió el Rey de Reyes de Nazaret salió el Libertador de las Naciones Jesús que de bueno va a salir de Chulmán IV que de bueno va a salir de Maxul IV Maxul IV que de bueno va a salir allí nada bueno es Cristo el que lo usa es Cristo el que lo perfecciona es Cristo el que lo capacita Aleluya por eso ahora que Samuel aprovechó la palabra eso es lo que tenemos que hacer no dejó caer a tierra mire mire como ya termina la campaña dejar caer a tierra es que que ya eso es desperdiciar pero Rono Henry que ya toda palabra lo aprovechaba como dijo el profeta Jeremías fueron halladas sus palabras y yo me las comí y me fueron a mi corazón por gozo y alegría yo tengo un loro mi loro se llama Arturo Tzul si se no pero así se llama mi loro no así está en su DPI un día escuchó unos himnos de Giovanni Ríos Riloro ¿verdad que los loros aprenden a hablar? y oyó los himnos de Giovanni Ríos y empezó no sé cuántas veces lo puso mi hija ahí cerca del aparato y se le quedó así que él ahora canta y loco y loco por Jesucristo y loco y loco por Jesucristo lo aprendió y es un loro don Arturo don porque ya tiene su edad llegó Lali Torres a la casa una cantante que viene de Houston Texas y Lalita Torres llevaba sus himnos y lo empezaron a poner y también comenzó a cantar la tierra santa la prometida cantó el loro pero tiene un problema el problema es que allá huá y shakumuchu y kutsako ¿verdad que así comen los loros? que allá con banano che kutsapne hermano kutsapo kubanoche kutigo pero shakumuchu lo hace migas lo hace pozol o pedazos y lo suelta que allá girasol semilla girasol come loro que allá semilla girasol kutsapo kubanoche kutigo y todo lo bota ¿está aprovechando su comida? ¿quiénes aprovechan la comida? los chochillos que Dios bendiga los chochillos y ahí están haciendo su campaña de aniversario de jóvenes intercesión y damas ahí están los chochillos y el loro ricas 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 y comida como resultado no come bien ¿qué pasó? tres cosas tres problemas uno se puso seco dos sacrizmash pelón y tres feo seco feo y pelón por no aprovechar su comida ¿cómo se puso? seco feo y pelón por no aprovechar su comida cojonerab que no reciben la palabra que no guardan la palabra que no aprovechan la palabra también se ponen como mi loro Arturo Zul se ponen creyentes secos feos bueno ya dijeron bueno ya dijeron ustedes el tercero por eso es secos feos y pelones que no maduran en su fe toda la vida toda la vida toda la vida pucha gas chip pero no maduran no maduran que no no chico y chico y chico huelo huelo huete amiso los chips gas 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 que cuando de los hombres se quita la frontera, y que cuando de las mujeres se que les hagas 있었en la frontera. ¡Eso es un pato muy grande! Uy uy uy, una chacaraj, un poco menos de que no se quiera. ¡Y esa chacarvera esa me llamaba! ¿Qué le viste a la frontera? Entonces, ¿qué quiere ese niño? ¿Qué quiere? Turítulos en Talking. así son los creyentes secos, feos y pelones que Dios nos bendiga porque aquí hay mucho más quisiera hablar de José que también dice mas Jehová estaba con José y fue varón próspero quisiera hablar de Josías que dice que Jehová estaba con él y a donde iba prosperaba tres más Samuel creció José prosperó y Josías a donde iba prosperaba esa es una vida cristiana que Dios nos bendiga pónganse de pie por favor toda la congregación se cansaron yo si anda a orar hermano pastor que sigan adelante jóvenes amados la Biblia dice joven fui y he envejecido dentro del templo dentro del templo vale la pena llegar a ser viejo en el templo de Jehová arre pena arre pena arre pena arre kashri huecochi saq pa jolom y arrena ke txabarik huecochi arruga pra plaj y arrena ke txabarik caponilakana huipo takbe amaloketeki pa tzam pa achi pa shkin eso si da vergüenza pero vergüenza pero en el templo de Dios padre Dios te damos gracias por esta juventud hermosa de nuestra amada iglesia de Dios luz y vida juventud cristiana en Manuel Dios con nosotros encabezados por mi hermana presidenta Tomasa Carolina Canil por mi hermano vicepresidente Pedro Canil Mejía por mi hermana secretaria Micaela Reynch Koch por mi hermano prosecretario Brian Elia Suarza por mi hermano tesorero Samuel Canil Ben mi hermano vocal primero Rosa María Canil Mejía mi hermana vocal segundo Mario o Mario Chiloj Grave mi hermano vocal tercero Edwin Giovanni Panjoj mi hermano vocal cuarto Eliseo Ben Chicoj mi hermano vocal quinto Alexander Miguel Panjoj gracias señor por estos jóvenes que motivan a la juventud de esta amada iglesia esperamos señor que de ellos levantes a nuestros futuros pastores evangelistas ministros de alabanza maestros de escuela dominical maestros de escuela bíblica vacacional que de aquí levantes a jóvenes y señoritas capaces de enseñar a otros en el nombre poderoso de Jesús señor yo los cubro con tu sangre preciosa los cubro con el manto de santidad de tu espíritu santo no permitas que Satanás asalte sus vidas no permitas que el pecado ensucie sus corazones manténlos limpios como hasta ahora manténlos en santidad como hasta ahora no permitas que extiendan su mano al pecado y a la maldad antes bien que levanten su rostro y sus manos a tu presencia en el nombre de Jesús mi salvador muchas gracias amado Dios amén y amén que Dios lo bendiga jóvenes pueden volver a su lugar la paz de Cristo en cada corazón amén